si me escuchas no te escuchas que buenisimo es un puto asco este fuego ahorita hay un chick adentro voy por uno que viene nadando aqui era compa de este creo venga que tengo fly no tengo un puto muy viable los splash apagan el fuego mierda lo analógico cuantos son champs que justito para de escopeta lo han dado hay gente yo me quedo en la agencia gente estupida muerto uno decime que lo vas a revivir va a querer revivir al otro al otro esta nada al otro estan reviviendo aca lo ves el otro esta aqui queriendo de curar se muere se muere se muere se muere que gracia esta mierda quita 10 de 10 en 10 voy por el chamas imagino que no hay nadie que buenisima esta muerto se muere se muere en el horno aquel chiqui cuando miro que nos alto quedo la guia por el cerebro yo le pego un headshot y usted le pego despues de mi eh se que estaba un tirito un tirito no cuando yo le disparé despues de mi que estaba un tirito uy chilito un tirito un poco se habla que acuamán respira bajo el agua puede ser tal vez tal vez de ahi venga el nombre la guamán ando malisimo de bala yo tampoco ando pero encuentro alguien me salva lo que no 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 Es que a veces por rematar a uno lo matan más bien Rematar es enterrarse en un cubo, rematar y sale rápido Este cubo aquí está un poco raro Yo estaba tirando vangalas y no vio a nadie Ah, se fue la mierda este cubo Soy labiado Va labiado Mami que me estabilizó ahorita 60 y las líneas no me salen en rojo O sea que ese chiqui que lo maté ahorita lo maté dos veces ¿Cuál? Al que quemó usted, primero lo tumbé yo creo y después lo quemó usted La verdad es que el maladero mami porque lo terminó matando Si, eso es Si, eso es Su cubo está murió, es quemado Ya salieron los cofres de aquí bueno Si 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 Ahorita voy por donde ellos Joder Si Un drop va a caer ahí Un drop va a caer ahí Un drop va a caer ahí Si Lo vaya puro pelicanazo P ufff g dorada simplemente en otra posición de 50 me la tomó sólo uno no tenga llevedores hijo de la madre allá se regresa y me quita los milis quién no sabe curia usted chama curia usted chama y llamando a hablado a veces pega unos lagazos a esta onda que ni que era adiós a 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 un jumpa de ahí barra acá atrás a Toma tu más hecho algo que no te hay No me lo heo No hombre, no me heo Haga lo que crea correcto, chama Justo a mi no me gusta ver el stream cuando streaman cosas asi, este porque hay unos enfermitos Como es? Los pendejos que miran cuando streaman las cosas asi son como enfermitos Oh, 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 oh Le doy el like y entro de vez en cuando, suponan comenzar y no vuelvo a salir Aquí acaban de pasar, por ejemplo Lo miraba del mejor Una mierda bobo Jajajajaja Aca, 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 aca Aquí vi a saltar a alguien Si de aquí Que son esos que acaban de pasar aquí Paul Roy Uno, dos Dos son Si Escoja asi o metame, escoja asi o metame Bien a uno Desde arriba supone que tiene que estar tocado Buenisima varon Y usted me tapo a mi mas bien Vamos a llevar esta mierda Usted me tapo a mi mas bien Ah, ahí viene la zona No pude con una rampa que no pude deshapar Ahhhh, pero es que me estaba reventando a mi ese chiqui Ojo Balan Alcan Ahí, ahí Les estan disparando los Los cocainomanos Estan arriba, están arriba Eh, jalando 6 balas de escopeta Hay una llama ahí tirada abajo Una llama Hay 6 balas de escopeta Ya, ya Aquí va a salir un botiquín Para que se cure ¿A dónde traes? ¿Quién? Que se cure el quién Todos vamos haciendo bien A ver, se curó Tienen al otro Tienen al otro Al otro ya Ah, se va Le están disparando de aquí Le están disparando de aquí Y aquí es la derecha Están bajando Ay, nada, golpeen De este lado le están disparando Ehhhh, póngale chamo Que está quedando bien atrás Son dos disparos ahí, bueno. ¿Aquí va? Ahí abajo hay unos pecos escondidos. ¡Uh! Qué lindo disparo. ¿Qué gana? Ah, no ando fusil. Ah, usted lo mata. ¿Qué aguja aquí? Aquí gana. ¡Ulta! Ahí, ahí viene la zona. Allá están los otros peleando. Ahí es. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Más a la derecha. Aquí abajo. Aquí hay uno. Se cae el inútil este. Me caigo. no 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 para lo reventa es él está curando se está curando así si puede venir aquí abajo a este de aquí a este de aquí por donde estoy yo aquí aquí ya se curó este tipo viene por mí viene por mí con la sesión no no rápido la zona rápido para donde me lleva a cúbreme aquí no más no se muere de madre lléveme para lanzadera pongan nada y míreme y me pone algo ahí chama chama no fue por sí ya y una vez que pose nada de no te cannes para yo no fui por eso ese mal lo dejé a nada varón que escopeta más caca 5 con verdad pero pegue Si es que se curó, se curó Tanto era hacer fútbol aquí esta mierda Bajo esta mierda el tupo botiquen Yo tengo Aquí tengo botiquen Voy Tengo splash, pueden venir Solo queda uno Ya se quien es Es un ratoncito Es un ratoncito el que queda Aquí ve Es el que le dijiste, había bajado ¿Adónde está? Ahí está No Estaba atrás de esta piedra Aquí está Ahí está A pico, a pico, a pico Es una banana Aquí está En este seto Ahí me está apuntando Me está apuntando Me está apuntando Buena, 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 buena No 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 es tan solo.